Hola amigos, ¿qué tal? ¿Veis estos brillos en la cara? ¿Vale? Pues acabo de empezar a grabar, ¿vale? Y yo estoy sudando, ¿vale? Hace un calor del carajo, ¿vale? Y es por eso que hoy tenía pensado grabar una guía como todos estos días, pero me es imposible, ¿vale? Porque quiero hacer una guía de smoke, pero es una guía que me conlleva hacer bastantes horas de grabación Porque tengo que poner bastantes ejemplos, bastantes truquillos, tips, ¿me entendéis, verdad? Pero bueno, me es imposible por el tema de que es imposible estar en este cuarto con este calorcito Sé que en Latinoamérica es invierno, lo sé, lo sé, que allí hace más frío, tal cual, tal cual Ojalá que también fuera invierno, pero no lo es, hace un calor del carajo Y como tengo que aguantar mi tal, pues no puedo grabar todo lo que me gustaría Pero bueno, aún así os voy a dejar dos vídeos diarios En este caso el primer ha sido de un wallman que me hicieron con una bonita historia detrás, ¿vale? Que contamos ahí que es una piscina, que si no se queda, así que si no lo has visto, adelante Y en este caso me voy a seguir a poner un reaccionando ¿De quién? De Jakenis Diesel 2, que para mi gusto... Fijaros que su canal no tiene demasiado tiempo, pero se ha convertido en un canal bastante chulo, tío Me gusta bastante, además me gusta bastante reaccionar a él porque se ve que se le ocurre el muchacho Así que vamos a ver este reaccionando El vídeo se estructura así, Moffy es demasiado pequeño hasta para esconderse en un arbusto Vamos a verlo, ¿vale? En este caso está aquí Melusi escondiéndose y dice... ¡Eh! ¡Hostias! Es que... ¡Hostias! Es que es muy pequeño Este tengo que decir que lo vi anoche, ¿vale? Antes de irme a dormir, pero nada, vi solo esto, esa, el primer minutillo, incluso nada El primeros 30 segundos Y dije, tío, ¿en serio? Es como un... es como un conejino Así, todo solano, ¿no tú? Encima de que Moffy es súper pequeñito, porque realmente es muy pequeñito, ¿vale? El camuflaje que tiene es perfecto para esconderse Vale, llevamos un patito, ¿vale? Va ahí en plan todo tranquilo Se va a cargar alguien, ¿verdad? ¿Qué cojones? ¿Qué demonios ha sido eso? Por favor, policía, que alguien venga Y nada, gente, que estoy acaloradísimo De hecho, estoy pensando en poner un aire acondicionado Pero no sé cuánto tiempo tardarían en llegar ¡Ay, Dios mío! No sé cuánto tardarían en ponerlo No sé el precio bien que conlleva Y no sé si me saldría rentable, ¿vale? Porque, total, sí, yo te lo digo Yo soy una persona que me paso muchas horas aquí Pero realmente, uff, aguanto muy bien el calor, ¿vale? Pero ya ha llegado un punto en el que es insoportable ¿Qué demonios? ¡Madre mía, que ha fallado! O estaba muy nervioso O esa persona, pues nada, simplemente ha fallado Ya sabes, que tampoco voy a decir que no tiene manos Pero, bueno ¡Ay! 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 Bueno, a ver, también te digo Ha tenido 10 oportunidades para matarlo ¡Jolines, hermano! ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar por aquí? ¿No ha morido o qué? Lo mata, ¿no? Sí Pero está trolleando el otro Pues ya no ¿Qué cojones? Injure Pero me ha dado un momento para atrás O sea, Injure Le han dado 50 puntos por Injure ¿Pero 50 puntos de qué? O sea, si no le ha herido De hecho, ha tenido que pegarle ¡Qué extraño, ¿verdad? ¡Guau! O sea, si alguien sabe por qué ha pasado eso Como lo diga Nunca había visto eso, ¿eh? No va en coña ¡Guau! Ok, lo primero que le voy a diciendo Que yo soy la persona Que controla bastante bien El tema de las temperaturas Vale, es decir Que aunque tenga Lo tiene detrás, ¿verdad? Bueno, que eso Que aunque haya Haga mucho calor Es decir, las temperaturas son muy altas Pues suelo aguantar bastante ¿Vale? Pero ya llega un punto En el que es imposible Porque literalmente Se me quitan las ganas de grabar Porque es que estoy haciendo cosas Y por ejemplo La equidad de Okaevi No va en coña Me costó horrores hacerla Pero no porque fuera complicada Ni nada De hecho, a mí me encanta hacer guías Sino por el hecho de que Uff Aguanta mucho tiro, ¿eh? Ah, porque tiene mala condición Lo he dicho No porque fuera difícil Sino porque Estaba sudando todo el rato Me quedaba pegado a la silla, tío Además, tocaba todo Y dejaba todo ahí como Súper asqueroso, tío En plan ¿Qué cojones? Puto sudor de los cojones Y eso obviamente Por culpa del calor Ah, era Jager Pues no he visto Aunque, no sé Bueno, supongo que ha sido una buena jugada Oh Ahí va, qué pelón está Pengu No he visto pelóncito Vaya bucacote, tú Ahí se los carga Los cargará Loco Son muy malos los otros Los pobres Madre Madre mía Y ahora acabo de encender las luces He cerrado la puerta Para que no se escuche Para ahí fuera, ¿vale? Porque siempre tiene que Cerrar la puerta cerrada Porque si no Se filtra Por el tema del micro Hago una pequeña pausa, ¿vale? Por el tema de este micro Si alguien en el salón Está hablando O en la cocina Hablan Pues se escucharía en el micro ¿Vale? De hecho muchas veces Han escuchado cositas por el micro Simplemente porque Alguien en la casa Da una voz más alta De lo normal ¿Vale? Y en plan ¿Qué es que? Me lo ha sonado No sé qué para ti Digo, sí Y por eso siempre Tengo que tener Las puertas cerradas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con las luces El ordenador Todo esto es una sauna ¿Vale? Y con las puertas cerradas Pues es Y además Aquí tengo justo la ventana ¿Vale? La ventana está Todo el día Con la presión de la bajada Porque A partir de las Dos y media de la tarde Todo el sol Ya está por esta cara Y encima me da Todo el calor ¿Vale? Entonces esto es una sauna Y es así No puedo quedar eso abierto Porque se escucharía todo En fin ¿Vale? Molestaría a la gente Que está aquí también Uy Algún día tengo que hacer esto La verdad Y además en esta posición Algún día algo Por cierto gente Estamos todos los días en directo ¿Vale? Como habéis visto al principio Todos los días en directo En Twitch En mi canal de Twitch Llamando Caramelo Barraba Janilla Hostia este Loco ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ah, era de PC Digo Estaba hecho un momento Pero me ha gustado Tío Digo nada Que dispara el Vigil El Vigil quiere morir ¿Verdad? Ah, que es la madre que me parió Son los mejores Que disparas ahí por disparar En plan Venga, venga Venga un tirito y me voy Por si acaso Y justo está ahí ¿Sabes? Es fuerte Son frescos Son bastante chulos Por cierto Hoy lo mismo Empezamos una nueva serie en directo ¿Vale? En Twitch Porque hemos arranqueado Unas cuentas Segundarias que teníamos A Cobre ¿Vale? Hemos arranqueado Pero sin dejarnos perder ¿En qué sentido? Hemos ganado las partidas Me han dicho Hemos ido Con las partidas normal y corriente Y cuando iba a ganarlas Pues no salíamos ¿Vale? Llevamos una semana Dos semanas Ni sé cuánto tiempo De arranqueando Porque es impresionantemente difícil Bajar de rango No va en coña Pero bueno Hoy lo mismo empezaremos ¿Vale? Pableto y yo Y una cosa que tengo que decir Porque traer un vídeo sobre ello Pero tengo que decir Que cuando una persona Entra en Cobre Es imposible salir de ahí ¿Vale? O sea Es muy complicado Salir de ahí Porque encima Joder Se me ha quedado un pelo ahora Así que ya Que tengo que parar aquí un pelo El día de molestarme Pero bueno Lo he dicho Que estuvimos en Cobre Y fue en plan Tío Literalmente La primera partida Que estuvimos ahí jugando Fue en plan Tío Cuatro Cuatro personas En el equipo contrario Eran de Ranked Se mataban entre ellos Una tenía macros Es decir Se quedaba FK Y no lo echaban Porque tenía unas teclas configuradas Para que nunca pudiese quedarse quieto ¿Vale? Siempre hacían unos movimientos extraños Pero bueno Lo único que hacía era de Rankear Veamos a un tío De hecho Estuve hablando con un tío Que tenía menos 330 puntos de Ranked Era una locura Pero bueno Traeremos un vídeo más exclusivo de eso Dentro de poquito Pero bueno Vamos a seguir con esto Vamos a ver que pasa por aquí Mijito Están plantando Stank cinco Perdón Cuatro versus dos Un Smoke y un Yogo Un Yogo Un Goyo Hola La triple tú La triple triple Y se quedan uno para dos O sea Están cuatro para dos A uno para dos Madre mía Que bien Ha sido un buen C4 Está picando a ver si Está baiteando por si está fuera Ahí va Se acaba de descubrir Ya está Lo tiene Que buena Que la he hecho muy bien Que buena Muy buena amigos Muy bien Claro que sí Así me gusta Muy bien Muy bien Oye Ese amuleto ¿Cuál es? Se mueve ¿No? ¿Ese cuál es? ¿El de Outbreak? Vale Maravita de Villa Faltan todavía dos minutos Veinte Un rosito En toda regla Este se me ha hecho verlo Este clip Bueno igual es un clip típico Porque realmente Todos nos ponemos en el mismo sitio Cuando estamos en esta posición Escucha tú Se ha hecho cuatro Bueno tres Y este es el cuarto Muy bien Oye muy bien Vale Está totalmente así Dado dos para cinco Uno para cinco Se la va a hacer el Virgilio Ok Súper No sé Un Spectre la verdad Esa mira ahí Ya denota que En fin ¿Quién pone una mira ahí? Lo peor es que no tiene Ni para arriba Que supone que si tú pones Esa mira ahí Igual puede ser para tú Tienes un C4 para arriba Bueno ese Vigil Para fin que El otro está a la izquierda En principio Tien La fallo todas las balas Tien Que buena Muy bien hombre Muy bien Muy cruce Se ha hecho Toma el último tirito Ese es el que más El que mejor sabe A donde saber Madre mía La escena de allí Como estaba tú Las hamburguesitas De Max Lion Y el pozo Que me enviaron Venga más wallbang En serio Estaba en riquisa Me puse hasta la bola Tú de comer Prefieres al suelo Empieza a apuntar Primero al suelo Se ha cargado a dos tíos Ah no Uno Uno Ah no Se ha cargado a dos Ay la verdad A mí no estaba el otro Estaba allá detrás Esa granada tío Si Tiene que esperar A que pase el humo Por si hay alguna clamor No vaya a ser Que se haya hecho clutch Y luego si hay alguna clamor Lo ha hecho bastante bien el tío Joder que suerte he tenido Dice para aquí Noob Vaya por Dios Encima es un tóxico El del equipo Vale Una Ivana Ruseando Esto nunca Desemboca en nada bueno Pero Pero Y encima Ruseando en solitario Vale Si me dice que va Ruseando la primera Y la gente detrás Perfecto Pero Bueno He hecho que hay He hecho que hay Pero dentro de poquitos Daré información sobre torneos Vale Porque voy a hacer torneos Tanto Ahí va Tanto en Xbox Como en PS4 Como en PC Pero bueno Porque vamos acabando Este videito Ha sido bastante cortito Pero Ahora mismo Apagaré las luces Y entraré en modo Hibernación Hasta el invierno Madre mía Un placer Un buen estrés Nos vemos en el siguiente video Adiós